Resta menos de tres semanas para que den inicio las ansiadas vacaciones decembrinas, de acuerdo con el calendario de la SEP, quedando las escuelas susceptibles a ser asaltadas y vandalizadas, por lo que Carlos Gorosica Moreno, secretario de Educación de Quintana Roo, afirmó que ya alistan el operativo de vigilancia. Sí, mira, lo que hacemos, ya estamos trabajando en ello, nosotros nos contactamos, lanzamos oficio y luego nos reunimos previo con seguridad pública, tanto municipal de los municipios del Estado como la del Estado, se adhiere Guardia Nacional y establecemos un mecanismo de vigilancia de rutas sobre las escuelas que tenemos nosotros ya consideradas de poco rojo, que son las más susceptibles de ser robadas, vandalizadas o ambas cosas. Esto lo hacemos adicionalmente nuestros supervisores y supervisoras trabajan para organizarse con sus directores y directores de escuelas a fin de resguardar los equipos que consideramos de mayor valor. Del 19 de diciembre de 2022 al viernes 6 de enero de 2023, las escuelas se mantendrán cerradas y con vigilancia mínima. El propio secretario de Educación de Quintana Roo afirmó que hay zonas altamente inseguras para las instituciones. Trabajamos de manera coordinada con los comités de padres de familia, que son los que nos ayudan a través de los grupos de WhatsApp que se tienen a establecer vigilancia por la ruta o el paso que ellos tienen. Con estos tres elementos nosotros prácticamente podemos decir que vamos a inhibir y vamos a bajar mucho la densidad de robos, vandalismos y demás que se puedan suscitar en otras escuelas. Bueno, quiero decirte que solo en Benito Juárez tenemos alrededor de 20 focos rojos de escuelas corales, Villas Otoches, Villas del Mar. En Solidaridad tenemos las Villas del Sol, la Colosio y el área de Chetumal, donde está la Técnica 15, donde está la López Mateos. Estamos pendientes de nuestras escuelas. En Chetumal hay escuelas que han sido atracadas hasta en cinco ocasiones y destrozado la infraestructura, por lo que será de vital importancia los rondines policíacos. Para Notivisión, Rosy Dorado.